Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este domingo 5 de diciembre de este año 2021. Es el segundo domingo de Adviento. Es el tiempo en el que se nos invita a la conversión. Hoy el personaje principal del Evangelio es Juan el Bautista, que predica, conviértanse que el reino de Dios está cerca. Y efectivamente esa es una invitación que debemos nosotros aceptar si queremos ser verdaderos cristianos, a convertirnos permanentemente. No hay una conversión definitiva. No es que uno diga me volví a Dios y ya no volví a pecar. No, es una conversión que se debe hacer de todos los días, de todos los momentos de nuestra vida, de ratificarle al Señor que queremos nosotros seguirlo. Es una conversión que vamos perfeccionando en la medida en que nosotros vamos haciendo buenos propósitos. Por eso aprovechemos esta palabra de Dios en este domingo y sigamos la invitación de Juan el Bautista, que nos invita a la conversión a todas las personas, porque el reino de Dios está cerca. Que no desperdiciemos el tiempo, que nos vayamos nosotros disponiendo para celebrar el acontecimiento de la Navidad, pero que también nos vayamos disponiendo para ese encuentro personal y definitivo con el Señor. Las luces, el pesebre y todos los ambientes que nos ayudan nos deben servir precisamente para eso, para ese encuentro con el Señor, para esa conversión. Ojalá que aprovechemos todas las cosas para que a través de ellas podamos alcanzar la salvación. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para todos.